El dato peque del trueque del día de hoy. Si eres persona física, descubre cuándo y cómo debes de realizar tu declaración anual. Aquí te lo digo. Bueno, si tú eres persona física y percibes ingresos por salarios, actividad empresarial o profesional, arrendamiento, intereses, dividendos, enajenación de bienes u otro tipo de ingresos, recuerda que debes de presentar tu declaración anual del ejercicio 2021 por los medios que dispone el servicio de administración tributaria. Y bueno, te vas a preguntar ¿en dónde la presento? Bueno, pues lo tienes que presentar en el portal del servicio de administración tributaria o de manera presencial en las computadoras que tienen en las oficinas del servicio de administración tributaria. Busca tu local y ahí hay computadoras en donde la puedes transmitir. Para acceder al portal va a ser necesario que ingreses que tu RFC, la contraseña CIEC y también el CAPTCHA. En caso de solicitar devoluciones inmediatas de impuestos sobre la renta, recuerda que va a ser necesario que tengas tu firma electrónica vigente, esto para devoluciones superiores a 15 mil pesos moneda nacional, que tengas a la mano el estado de cuenta con la clave interbancaria a la cual se realizará el depósito de la devolución. ¿Y hasta cuándo puedes presentarla? Bueno, pues la puedes presentar hasta el 30 de abril del 2022. Hay deducciones personales que tú puedes utilizar, como por ejemplo los gastos médicos, los gastos funerarios, los donativos, las colegiaturas, el transporte escolar, las primas por seguros de gastos médicos, los intereses reales hipotecarios, las aportaciones voluntarias a la subcuenta de retiro, bueno, las cuentas personales de ahorro. Y hay requisitos que tus comprobantes fiscales deben de tener, es decir, que debes de contar con un CFDI correspondiente al gasto que ejerciste, que el CFDI corresponda al año que se va a declarar y que este CFDI deba de contener la clave y el servicio que corresponda al producto y servicio de acuerdo con el catálogo que tiene el SAT. Hay datos informativos en esta declaración anual, por supuesto, todas las personas físicas están obligadas a informar en su declaración anual en caso de haber obtenido préstamos, gastos, donativos, premios, ingresos por herencia siempre y cuando en lo individual o en lo conjunto no excedan, escucha bien, de 600 mil pesos, así como ingresos percibidos en sociedad conyugal y copropiedad. Y bueno, te vas a preguntar también, ¿quiénes quedan exentos de la presentación de la declaración anual? Bueno, pues quedan exentos esas personas físicas que hayan tenido ingresos exclusivamente por salarios de un solo patrón y siempre y cuando hayan recibido comprobantes de nómina y que sus ingresos no hayan excedido del monto de 400 mil pesos. También los que hayan obtenido ingresos por salarios y por intereses nominales que no excedan de 200 mil pesos. Y bueno, te vas a preguntar finalmente, ¿qué pasa si no declaro? Bueno, si no declaras, estás ante un incumplimiento en las declaraciones de los cuales, bueno, hay una serie de supuestos que te establece el Código Fiscal de la Federación y que incluso te sujetarían a que te pudieran imponer una multa. Estas multas que van desde los 1,560 pesos hasta los 38,700, dependiendo el concepto de incumplimiento en el que tú te encuentres. Pues aquí el dato peque del trueque del día de hoy. Ponte abusado, ve bien, identifica lo que debes de hacer y presenta tu declaración anual de persona física. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!